Muy buenas noches amigos, prepárense a disfrutar de nuestros millonarios sorteos de loto te cambia la vida. Les saluda Angélica en compañía de Karen y Cristian. Realizaremos estos tres emocionantes sorteos hoy domingo primero de julio de 2012 cuando son las 9 de la noche, pero ya nos acompañan como todos los días. El notario, representante de gobernación departamental y auditor externo para darse legalidad y transparencia a estos sorteos y ahora todos a pegar y a ganar con pega 3. Así que rápidamente saque su boletito porque a continuación conocemos los tres números ganadores para esta hermosa noche. Y el primer numerito ganador es el... Muchísima suerte mis jugadores porque es el 59 segundo numerito ganador. Mire bien su boleto porque este es el 11 tercer y último número ganador. Es el 0-1, les repito los tres números ganadores de pega 3 para esta noche, 59, 11 y 0-1. ¡Felicidades! Y ahora amigos prepárense porque haremos de sus sueños una realidad con la diaria. Muy atentos y boletito en mano. Conocemos el primer dígito para esta linda noche y este es... El 6. Suerte amigos, segundo dígito. Este es el 3. El número ganador para la diaria de esta linda noche es el 63 con su símbolo de señus coco. En el cuadro del cuerpo representado por el píceps derecho, otros números que le relacionan son el 16 y 69. Una vez más les repito que el 63 coco, número seleccionado para la diaria de esta noche. Acompáñenme esta noche a ganar y multiplicar tu dinero con premiados. Les deseo muchísima suerte a todos. A continuación, el primer número ganador, atentos, primer dígito, es el 6. Segundo dígito, es el 7. Primer número ganador de premiados, 67. Conozcamos ahora el segundo número ganador, atentos, primer dígito, es el 6. Segundo dígito, es el 3. Segundo número ganador, 63. Felicidades a nuestros jugadores de premiados que tienen en el orden correcto 67 y 63 porque acaban de ganar 4 mil veces su dinero. Y si los tienes en diferente orden, 63 y 67, ganaste mil veces su inversión. Bueno chicas, no te pedimos, esperando hayan sido muchos nuestros felices ganadores. Pero antes tenemos una noticia muy importante que darles. Y es que anoche no hubo ganador de superpremio, por lo que para este miércoles se sabe nada más y nada menos que en 2 millones y ni en 2 mil empiras que le pueden cambiar la vida. Que descanse y buenas noches. Gracias.